En la mañana de este lunes, cerca de la hora 7, vecinos de Paraná V advirtieron a un patrullero sobre la presencia de una niña sentada sola en el porch de una vivienda de dicho complejo habitacional. La menor estaba envuelta en una frazada, vestía una musculosa y estaba descalza, según indicaron fuentes policiales. Todo estamos, digamos, son hipótesis que hacemos, estamos hipotetizando, pero realmente por ahí la niñera comentó que se le había podido escapar, pero ella está en minoridad donde va a dar la explicación del caso. ¿Tiene conocimiento si tiene más hermanitos? No, no, no sabría eso. ¿Y la encontraron lejos de la casa de la niñera o en la zona? Y por la zona más aproximadamente una cuadra y media, dos cuadras. Así que había salido y había caminado varios metros, digamos, para una pequeña de dos años. Y sí, sí, por eso le digo que tal vez una cuadra y media o una cuadra. Finalmente, luego de ser recuperada, la pequeña fue conducida hasta la comisaría décima, desde donde dieron intervención a la división minoridad. Una remerita y los pañales, así que prontamente la cambiamos. La niña se levantaba de dormir, así que el hogar policial nos colaboró con pañales, una mamadera y todo para que pudiéramos atenderla. Y estuvo poco tiempo, gracias a Dios, la tía acudió enseguida a buscarla. Bueno, una posible eventual tragedia, pero con final feliz, ¿no? Pudo haber sido cualquier cosa el destino de esta niña. Sí, 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 hoy día con los peligros que hay en la calle, esta criatura o simplemente un accidente, la puede haber chocado un auto o caído a algún pozo, en algún lugar. Esto evidentemente, este descuido, este pudo haber terminado en una tragedia. Gracias. 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 Gracias.